como están amigos de youtube este es un vídeo extra de este verano 2023 y es que ahora nos encontramos directamente en bahía inglesa porque ahora nos vamos a ir a bucearnos así que sin más triángulos llegó la hora de sumergirnos un saludo Gracias por ver el video 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 Chau chau